Iniciamos el tratamiento con la termoterapia Que le va a ayudar a drenar líquidos, toxinas Y a decir Amigos, esto es como hacer cardio 3 horas Ahora Clau, ¿podría ir al sauna mejor? No, porque la diferencia del sauna Con la termoterapia es que el sauna Estimula las glándulas sudoríparas Y ese es un calor infrarrojo que activa Sobre el tejido adiposo, quemando grasa No se imaginan Cómo estoy sudando, pero bueno Creo que esta va a ser mi próxima casa O sea, aquí voy a estar 24-7 De aquí no vas a salir Y van a ver ustedes la diferencia No se imaginan Cómo estoy sudando Sigan a Beauty Connection Tienen unos tratamientos maravillosos Ustedes saben que todavía Todavía me quedan Como 5-4 libras Para llegar a mi peso normal Pero estas ayuditas funcionan Les voy a mostrar Todo lo que me hago Yo soy cero egoísta Con mis truquitos de belleza Así que pendientes Porque les voy a mostrar Todo, 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 todo Hola, papá ¿Mamá te puso ese t-shirt? Se ve muy bonito ¿Dónde vas, Lux? ¿Quieres comer? ¿Ese trató bien? ¿Te puso? Oreo Oreo Él se traga la galleta No lo mastica Y Oreo Que es el grande La parte como en 5 pedazos O sea, él parece que tuviera el tamaño